¿Qué pasó, señora Lameñongas? Es que me debes la renta. Ay, güey, ¿y cuánto le debo, señora Lameñongas? Me debes 25 años, pero si no me pagas desde que se murió tu mamá. A cambio de que te quedes aquí en mi casa, me dejes prepararte para que hagas tu primera comunión. La Familia del Barrio, domingo a las 7.30 p.m., solo en MTV.